Hola chicos, hoy tengo más por aquí, por el canal, o también por el YouTube, ¿vale? Bueno, hoy quería grabar un vídeo más por aquí, ¿vale? Y ahora voy a explicar un poco qué estoy haciendo ahora. Y antes de enseñarlo, lo que no hace que siempre es el botón rojo para seguirme, que está aquí el punto rojo, y enriqueo las picaciones de la capa anilla para no perder ningunos vídeos. Ahora sí, vamos a comenzar el vídeo. Este vídeo es... Espera, lo voy a poner aquí, me voy a jugar. Bueno, voy a... Vale, este vídeo solo es para pararlo la bolsa del trabajo de la mañana. Aquí ya somos domingo y mañana es ya lunes y a tocar para ya mi bolsa o mochila del trabajo. Y solo que ha aplicado esta mochila es... Mi agenda, para apuntarme, apuntarme cosas, para acordarme. Mi nenezer, nenezer. Cosas íntimas de las chicas. También llevo... Estuche. Y también llevaré un bolígrafo. Por si caso... Y también parte del bolígrafo... Llevo... Llevo un... 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 Un bloc de notas. Por si caso... Si quiero apuntarme algo importante... Llevo esto. Y eso... A eso te llevo aquí. Y para el último... Bueno... A las últimas cosas... Es... Llevar... Mi monader... Grande... Tengo mis... Tajetas... El DNI... Las monedas... Y eso... Importante llevarlo... Y ya está... Ya está la... Bolsa... Para la mañana... Del tabón... Y la mochaca... Pequeña... Te voy a enseñar... Vale... Y aquí... Y la mochaca... Pequeña... Solo llevo... La mochaca... Pequeña... Solo llevo... Esto... Que es el monader... Que uso yo... Es un monader pequeño... Que yo uso... Y eso lo uso... Para poner mi tarjeta... Esta es la tarjeta... Que estoy usando yo... Para ir... Para el tren... Para el metro... El bus... Todo esto... Para ir... A Barcelona... Para ir... A Barcelona... La verdad... Que yo... Necesito... Para ir... El curso... De mañana... Que voy... Cada día... Y eso... Llevo... Este monader... Por... Esta... Esta... Y para el metro... No tengo nada... Solo tengo una foto mía... Nada más... Y eso... Solo uso... Aquí... Aquí... La mochaca... Pequeña... A la mano... Y también... Que llevo... Aquí... Ahora mismo... No tengo... Porque... Es... Las clavos... De la casa... Las clavos... De la casa... Solo... Tengo... La entrada... De la puerta... Se me está ahí... Las clavos... Y para mañana... Ya agafo eso... Nada más... Y la mochilla... Solo... Ficaré... A la silla... Creo que la silla... No... Voy a penchar... La bolsa... Y ahora vengo... Vale... Y ya estoy aquí otra vez... Vale... Ahora... Que me toca es... Hacer la ropa de la mañana... Pues el lunes... La ropa de... De mañana... Es esta... La ropa será... Eh... La ropa... Será... Este patalón... Tarsanos... Vale... Este estas... Salos... Con... Unas... Samarretas... De... Que de rayas... Rojas... Y blancas... Las sábatas... No lo sé... Voy a agafar... Voy a agafar... Para... No... Depende... Las sábatas... Mira... Mira... Bueno... La que sea de las sábatas... Voy a ponerlo... Para... Mirad... Este outfit... Y también... Necesito llevar... Una mini chaqueta... Para... Por ser... Para... Por ser... Que para mañanas... Va frío... Un poco... Y... Nada más... Y... Para... Lo que sea... Siempre... Es... Ficar... Un... Bon... Like... Todos los vídeos... Un... 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 Un...